Bien, estamos visitando el Museo Afro del Perú, donde hay toda una historia sobre los esclavos acá en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ingresar a continuación a la Casa de la Literatura, aquí en Desamparados, en el centro de Lima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.